El concurso Beca Francisco Bullrich, apoyando la formación de arquitectos. Recuperando la tasa urbana. Proyecto Exau 3. Barrios 3D. Un nuevo estilo de viviendas. Stone Expo 2019. Llega a México. La grandeza se construye. Expo Cijac en México. Estas son las noticias del día en Arctual. Concurso Beca Francisco Bullrich, apoyando la formación de arquitectos. ¿Deseas obtener una maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad de la UTDT? El sueño de muchos estudiantes de la cultura urbana y arquitectónica puede hacerse realidad. Gracias a la beca Francisco Bullrich, el ganador puede obtener una eximación total o parcial de la maestría. De esta manera, se busca apoyar a arquitectos en su formación académica. Puedes aplicar hasta el 7 de noviembre y los resultados se anunciarán el 26 del mismo mes. No pierdas la oportunidad profesional de tus sueños. Recuperando la tasa urbana. Proyecto Exau 3. Recuperar las tasas urbanas es posible. Para demostrarlo, solo debemos observar el proyecto de urbanismo concretado exitosamente en Argentina. Proyecto Exau 3. ¿Cómo se concretó el proyecto? Logrando la construcción del barrio Donado Holberg. Lo asombroso es que el proyecto Exau 3 recobró la tasa urbana que en 1977 fue expropiada y posteriormente abandonada, hasta que en 1999 se decidió garantizar viviendas definitivas a un margen de la población que se vio afectado por las expropiaciones. En la actualidad, alrededor de 100 familias poseen sus propias estructuras y se espera revitalizar parte del espacio público. Barrios 3D. Un nuevo estilo de viviendas. La tecnología 3D es una pieza relevante en las obras de construcción actual. Primeramente, por lograr construir viviendas de bajo costo y reducir el tiempo de construcción. Por lo tanto, proporciona un cambio radical en el futuro de la construcción. Tomando esto en cuenta, la empresa ICON y la asociación New Story se han unido para llevar a cabo la construcción de la primera comunidad habitacional imprenta 3D. El proyecto se llevará a cabo en El Salvador, aunque el lugar aún no se ha especificado. Este año, llega a México de la mano de TCNA y OB Expo L, exposición que se llevará a cabo este 15 y 17 de octubre en Santa Fe, Ciudad de México. Planea convertirse en una plataforma internacional para arquitectos, contratistas, diseñadores y constructores que desean innovar con las últimas tendencias de granito, mármol y otras piedras naturales que funcionan de manera fluida en la construcción y diseño de interiores. Al ser la primera vez que STONEXPO llega a la Ciudad de México, se esperan muestras únicas en acabado y diseño. La grandeza se construye. Expo Cijac en México. La 31ª edición de Expo Cijac llega a tierras mexicanas este 15 y 19 de octubre. En el evento se encontrarán más de 600 expositores de la industria de la construcción, además de tener la oportunidad de crear grandes conexiones de negocio directamente con fabricantes y compradores en el mercado de diseño, arquitectura, construcción, interiorismo y mucho más. Expo Cijac se llevará a cabo en el centro City Banamets, Ciudad de México, de martes a viernes desde las 13 horas a las 20 horas y el sábado desde las 11 hasta las 20 horas. Si quieres ampliar estas y otras informaciones, te invitamos a ingresar a nuestro website www.arctual.mx y seguirnos en todas las redes sociales como Arctual.